Consejos, y ya les anunciábamos que dos peleadores cubanos se encuentran aquí en los Estados Unidos con el propósito de lanzar sus carreras como profesionales en las artes marciales mixtas. Ellos son dos buenos ejemplos de cómo salir adelante con un sueño que conlleva enormes sacrificios. De Cuba a Panamá. Y tras una sonada actuación, a Miami. Luis Ángel Gómez y Aldo Molina quieren conquistar el cielo con sus puños. Lo quieren hacer en un deporte donde hay que luchar cada segundo. El UFC, la cima de las artes marciales mixtas. Ambos peleadores se convirtieron el pasado mes de agosto en los primeros cubanos en combatir en una jaula como esta. Fueron los primeros en representar a Cuba en este tipo de disciplina. Aunque en el caso de Gómez, pareció que lo había hecho toda la vida. No sabía, no sabía que se iba a terminar tan rápido. Viste, es que uno entrena tan fuerte y cuando se termina una pelota tan rápido diseñó. No hubiera entrenado tanto, pero uno nunca sabe. Pero gracias a Dios terminó rápido. Después del torneo de Panamá, Gómez y Molina decidieron venir a Miami para lanzar sus carreras profesionales. Y a pocas semanas de llegar al sur de la Florida, ambos ya fueron firmados por el conocido manager Mark Icagua, quien representa a varios de los más exitosos fajadores del UFC. La gente de Mike Icagua, a esa compañía, le interesó cómo debo pelear, lo explosivo que soy, mis tendados de lucha, mis golpeos, y le llamó mucho la atención. Y ahí estamos enfocados para seguir adelante. Y se puede llegar, nada aquí es imposible. Ambos peleadores se preparan con la guía de Eric el Tigre Castaño, quien se conoce casi de memoria el camino hacia el triunfo en este pujante deporte. Se espera que en las primeras semanas del próximo año, ambos estén debutando en el circuito profesional de Estados Unidos. Un salto que seguramente tendrá gran repercusión en Cuba, donde cientos de jóvenes se han lanzado a la práctica de esta disciplina, a pesar de no ser reconocida por las autoridades deportivas de la isla. Ellos van a estar en condiciones de edad en enero o febrero, ya con todas las condiciones, condición física al máximo, el yu-jitsu bien cerrado. Bueno, tienen las proyecciones que son innatos en ello. El kickboxing ya, Ardo, está viéndose unos cambios importantes en los movimientos laterales. Luis tiene mucho potencial, tiene mucha fuerza. Pero con la llegada de estos dos peleadores cubanos al UFC, también llegará un estilo cubano de MMA. Tanto Gómez como Molina son especialistas en judo kickbox, la única arte marcial mixta 100% cubana. Un estilo combinado de pelea creado por Castaños y Carlos Vinales. Ayudándome mucho con las técnicas de kickboxing y Mu-Tai, que él es, como tú sabes, campeón del mundo, y yo aportando más lo que sabía de judo. En función de eso, fusionamos todo y se creó el judo kickboxing. Así fuimos creciendo poco a poco. Por el momento, tanto Gómez como Molina están aprovechando el tiempo y perfeccionan su técnica para poder competir con los mejores del mundo en este difícil deporte. Estamos trabajando más en judicio. Teníamos desde Cuba el nivel de judicio, pero no es un nivel como lo teníamos aquí. Pero nos estamos preparando y estamos listos para lo que sea. Ya sabremos muy pronto cómo le va a estos atletas cubanos. Ustedes podrán enterarse aquí en Deportes Martí. Y como es costumbre en Deportes Martí.